Entonces el Espíritu Santo trae una palabra clara y me dice Acuerda desde todos los lugares que yo te llevé a ministrar en febrero ¿Qué es lo que pasaba a todos estos lugares? Y empecé a sumar de América Latina, estuve en la Florida, estuve en Curacao, estuve en Aruba Estuve en República Dominicana, estuve en Puerto Rico, estuve en Haití, estuve en Venezuela Estuve en Colombia, estuve en Brasil, estuve en Perú Estuve en la época de carnavales Y dijo el Señor porque la gente solo ve la superficie Ve los trajes, ve la fiesta, ve la tuenda Aún los creyentes ven eso y no toman la importancia Pero mira debajo de la superficie Y cuando veo debajo de la superficie yo puedo ver todo un movimiento de demonios Puedo ver un montón de pactos, un montón de consagraciones a Dios, a Dioses Y comienzo a ver como los territorios van siendo pactados Y esa fuerza de pacto junto con la ola es lo que reanima a la serpiente Y toma el control sobre nuestras naciones Él dijo quiero que vayas al Brasil y les digas a los brasileros que ya no quiero más carnaval Si no quiero celebración al Dios viviente Y junta a la gente para que en todo febrero del 2006 Levanten altares de adoración continua a mi presencia Y una vez que el 2006 se sature de adoración Mi nube vendrá tan fuerte sobre América Latina Aleluya que 2007, 2008, 2009 y 2010 Serán los cuatro años de la cosecha de almas salvadas Más grande de la historia de América Latina Y dijo el Señor y al 2010 Los llevaré a la dimensión apostólica de la gloria primera Y la iglesia estará lista para que en mi tiempo Reciban una doble porción de la gloria postrera Que será mayor que la primera Y en mi tiempo habrá una manifestación en los cielos Y el Cristo esperado volverá Aleluya Pero primero deben levantar adoración Primero deben hacer lo necesario para que venga la gloria primera Y yo traeré en su tiempo la gloria postrera No me dijo ni en un año, ni en cinco, ni me dijo que en cincuenta Hay cosas que te pasan en la vida Que no tiene una explicación en el momento hasta después Una Mañana me desperté en el cuarto de mi casa Tenemos puerta de la casa Y una puerta que da a una terraza Yo abro las cortinas de una ventana muy grande Y que comienza casi a treinta centímetros del suelo Es una cortina grande Es una ventana Y yo veo agazapada Una culebra Debajo del marco de más o menos un metro veinte No era tan grande Pero era suficientemente grande para tragarse una gallina Entonces El señor me guía a llamar a un anciano de nuestra iglesia Que vive cerca Roberto Chacón Topógrafo Gente de campo Que sabe bregar con estas cosas Le digo Roberto tengo un trabajito para ti Hay una culebra que se me metió en la casa No sé si es serpiente O viene a saludarme no más Así que tráigase las herramientas Para acabar con ella Y Roberto aparece con dos cosas Mire que curioso Una es un machete filoso Y la otra La cortó de camino En un árbol Cortó una rama Con una Horqueta Entonces Él viene Yo estoy a la expectativa Viendo a ver Delegando la unción Él Corre la cortina Ve la culebra Y viene sigilosamente así Con la estaca Con la Horqueta Y rápidamente Le prensa la cabeza Y el animal No puede hacer más Y ni lerdo Ni perezoso Usa el machete Y entonces Quedó el cuero Para una faja Para un cinturón Y estoy En Brasil Orando Y Dios me lleva Al capítulo 6 Y vuelvo A ver el animal En el continente Pero ahora veo algo Veo que la cabeza Del animal Comienza exactamente En la frontera Del Brasil Con Argentina En otras palabras Es como que la unción Profética Y apostólica Está formando La rama Que es la horqueta Que va a prensar La cabeza De un animal Que representa Un poder espiritual Continental Y creo personalmente Que Dios Está levantando La Argentina El asunto Es porque Dios Es un Dios De pacto Y Dios Requiere De Abraham Isaac Y Jacob Para cumplir Una promesa Dios requiere De tiempo Tres o cuatro Generaciones Y la Argentina Y el Brasil Y esta rica No son el resultado De profecías Antojadizas De hermanitos Que se la pasan Viendo demonios En la sopa Sino que Aleluya Su nación Y la mía Son el resultado De la operación Del Espíritu Santo Que encuentra gente Que está dispuesta A creer al pacto Y cree la legalidad De Dios Y hace pacto Y hace pacto Con Dios Aleluya Detrás suyo Hay mártires Detrás suyo Hay gente Que murió Para que hoy Usted esté aquí Recibiendo libremente Años atrás No se podía Años atrás No se podía Hablar en México La palabra Pero hubo gente Decenios atrás Que pagó un precio Tal vez usted es el nieto Tal vez usted es el bisnieto Dios es un Dios De pacto Y se lo está cumpliendo A esa gente En la generación Por eso hoy No podemos jactarnos Hoy no podemos decir Yo tengo la iglesia más grande Tú no estarías en pie Si no hubiera habido sangre De otros mártires Que ni siquiera tuvieron Diez miembros En su iglesia Pero pagaron un precio Que ni tú Has pagado jamás Que si esto continúa Como va Para el 2010 Más de 250 millones De latinoamericanos Será cristiano Será más del 50% De la población latina Que se va a convertir A Cristo Porque por cada niño Que nace al día Cuatro y cinco hombres Se convierten a Jesucristo Diariamente Estamos ganando la batalla El diablo no está ganando nada El diablo no está ganando Ninguna cosa Pero tenemos que aprender Lo que significa Tomar la herencia Hoy todavía hay gente Que nos está criticando Que porque echamos aceite Que porque rodeamos la ciudad Sigan durmiendo de ese lado Que el fruto Y el resultado De la batalla espiritual Ya se ve A la legua Se ve Y que papel juega México Y que papel jugamos nosotros Si es en Brasil Y es en Argentina Hermano El papel que nos toca Es que juntos Vamos a derribar Un mismo Un mismo Fuerte Espíritu continental Que nos está golpeando Aleluya Pero vamos a levantar Altares de adoración Que es la primera vez En la primera vez Que lo vi Salía de la tierra Altares de adoración En todas partes Y cada lugar Que quemaba Parte de la serpiente Aleluya A uno les tocará Golpear en la cabeza A otro les tocará Meter la estaca A otro les tocará Consumir con fuego La mayor parte De su cuerpo Aleluya Esto es tipológico Esto es simbólico Amén Pero hay un contingente De espíritus Que van a ser destruidos Por el poder divino Y los ángeles de Dios Han empezado a llegar A América Latina Hace unos años En mayor proporción Yo puedo decirle México tiene ahora Ángeles de mayor Y alto rango Que antes Porque ha sido Rodeada esta nación Porque Dios se prepara Para traer Sobre su república Lo que ha sido anunciado Que lo rechazan Y nuestras naciones Tienen la promesa De Dios Y vamos hacia Esa herencia de Dios Que más del 50% De nuestra población Será salva Y cuando Dios diga Que pase México No un mexicano No dos Que pase México Entonces la nación entera Responderá Somos salvos Por la gracia de Jesucristo Dios se prepara Para traer a salvación No solo hombres Se prepara Para traer a salvación Naciones Y esto es cuando Venga la unción profética Y cuando la unción apostólica Llega a su más alto nivel Dios salvará Literalmente naciones Prepárese para ver Invadir a Dios Los medios de comunicación Televisiva de México Prepárese para ver Los canales cerrados Abrirse al evangelio Las emisoras Abrirse al evangelio Esto ya no lo para nadie No lo detiene nadie El diablo no lo para El diablo no lo detiene Ningún principado Ningún dragón Ninguna serpiente antigua Lo detiene México entra En la hora más gloriosa De su historia Aleluya Aleluya Prepárese hermano Busque los mejores terrenos Vea los mejores edificios Piensa en los mejores estadios Porque lo que ha tenido el impío Pasará a mano del justo Dios se prepara Para hacer una obra Monumental en su tierra Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios